¡Suscríbete al canal! Esta loca, esta loca, esta loca, dale huevo Esta loca, esta loca, esta loca, dale huevo Te quiero Eres cachón de chica Cómo te mueves, cómo te mueves cuando me gustas Eres cachón de chica Eres cachón de chica Esta loca Esta loca, esta loca, esta loca Dale huevo Pequiero Pequiero Esta loca, esta loca, esta loca, dale huevo Esta loca, esta loca, esta loca, dale huevo Te quiero Dame algo chica Quiero vivir Que en mi corazón chica Dame algo que me guste Dame algo chica Esta loca, esta loca, esta loca, esta loca, dale huevo Esta loca, dale huevo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Eres cachón de chica Cómo te mueves, cómo te mueves cuando me gustas Eres cachón de chica Eres cachón de chica Esta loca, esta loca, esta loca, esta loca Esta loca, esta loca, esta loca ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Dale huevo! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Dale huevo! ¡Te quiero! Gracias.